Apasionadamente Mi anhelo es que tú vengas para darte mi amor Para llenarte dicha mi enfermo corazón Tú sabes que te quiero con loca y valatería Bien sabes que sin ti no hay alegría en mi vida Regálame un minuto de dicha y de placer Para borrar por siempre mi eterno padecer Tú sabes que te quiero con loca y valatería Bien sabes que sin ti no hay alegría en mi vida Regálame un minuto de dicha y de placer Y borraré por siempre mi eterno padecer Y borraré por siempre mi eterno padecer